Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 11 de la serie pecado original que se emite de lunes a viernes a las 17, 30 en antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Alian se ha llevado de escapada a Ceinepa Antioquía. La joven quería ver el túnel del Titus, por lo que él, para conquistarla y la ha llevado allí en su avión privado. Juntos han pasado un día fantástico, han paseado por la ciudad de la mano, han visitado muchos monumentos y él la ha invitado a comer y a cenar. Parecían una pareja oficial. Alian la ha traído de vuelta a Estambul para que pudiera dormir en su casa con su hermana. En el coche de vuelta, Ceinep está llena de dudas e incertidumbre y ¿qué es lo que siente por él? La joven intenta negárselo constantemente, ya que piensa que no está bien y él es su jefe. Alian le ha dado las gracias por el día que han pasado juntos. Gracias por aparcar tu terquedad y disfrutar conmigo, le ha dicho muy feliz. Haces que me sienta bien, ha afirmado el joven. Ceinep, por su parte, tiene mucho miedo, no le está resultando nada fácil todo lo que está pasando entre ellos y por eso le pidió dejar de verle, y así lo mantiene. Cuando le ha acompañado a su casa, Alian se iba a marchar, respetando los deseos de Ceinep. Aquí termina la historia, haremos lo que dijiste, no nos veremos fuera del trabajo. Pero cuando Ceinep ha entrado en casa y no quería estar ahí. Quería estar con él. Lo que le pasa es que tiene mucho miedo, no es que no le quiera. Sin embargo, la joven se ha dejado llevar por sus sentimientos y ha vuelto a abrir la puerta. Ahí estaba Alian, con una sonrisa, esperándola. La joven Ceinep siempre ha sido más inocente que Jail dice en cuanto al amor se refiere. Ella nunca ha estado enamorada, en comparación a los innumerables novios que ha tenido su hermana. Pero ahora y se ha enamorado de Alian. Ceinep ha intentado controlarse, ha tratado de pararlo con todas sus fuerzas, sin embargo, la insistencia de Alian y su conexión cuando están juntos y se lo han impedido. Después de un romántico día en Antioquía, un paseo en su avión privado y una confesión de amor, Ceinep no se ha podido resistir y le ha dado rienda suelta a su amor por él. Cuando se ha levantado a la mañana siguiente, ha ido corriendo a confesárselo a su hermana. Yildiz no se lo puede creer. La inocente Ceinep está enamorada. Las hermanas han tenido una divertida charla hablando de los sentimientos que tiene Ceinep hacia Alian. Tienes mariposas por él, ha asegurado Yildiz. Por su parte, Ceinep, ha reconocido que si piensa demasiado en Alian y se marea. Por lo que Yildiz ha concluido en que su hermana ya está en la segunda fase. Se ha enamorado de su jefe. ¿Qué pasará entre Alian y Ceinep ahora? ¿Apoyará Yildiz la relación de su hermana? ¿Cuándo se lo va a presentar a Yildiz? Después del escándalo que montó Ender en la oficina, Alit quiso hablar con Yildiz. El multimillonario, defendió a Yildiz, sin embargo, lo que le ha dicho su exmujer ha hecho mella en él. Le dijo que la joven nunca estaría con alguien tan mayor como él, no obstante, si va a por su dinero. Yildiz ha intentado quitarle todos esos pensamientos de la cabeza y se ha defendido, pero sabe que aún así, Alit está dudando más que nunca de ella. Por eso ha ideado una estrategia para solucionarlo. Quiere darle celos. Su amiga Sengun le advirtió que tuviera cuidado y podía tomárselo muy mal. Aún así, la joven ha seguido con su plan. Ha provocado que el señor Alit viera como un apuesto joven la recogía a la salida del trabajo. Alit estaba muy celoso. Se lo ha tomado muy mal. Mientras Alit le ha ofrecido llevarla a su casa, la joven le ha comentado que un amigo la esperaba al salir de trabajar. Y ahí estaba un guapo joven esperándola. No le ha sentado nada bien. Alit se ha montado en su coche con cara de pocos amigos y sin quitarle el ojo a Yildiz. Realmente, el amigo, era parte de su plan, ya que era el primo de su amiga Sengul, pero eso Alit no lo sabía y tendrá esto consecuencias para Yildiz. ¿Cómo reaccionará Alit? Cuando Alit descubrió que Ender tenía un amante y quería separarse de él, hizo que cayese en su propia trampa. Le obligó a firmar un acuerdo de divorcio que la dejó en la calle y mandó a sus hombres a pegar una paliza a Sinan, su amante. Destrozada y sin dinero, Ender intentó contactar con el cirujano sin éxito. Sinan se había visto obligado a cerrar su clínica y huir del país para evitar que Alit acabase con su vida. Pero no le contó nada a ella. Después de un tiempo, Ender recibe la llamada de Ixinan. ¿Sabes todo lo que me ha pasado desde que has desaparecido? No has dado la cara, le ha recriminado a ella. El cirujano le cuenta lo que habían hecho los hombres de Alit y se justifica diciendo que se fue a Alemania para salvar su vida. Pero las explicaciones de Sinan no comparecen a Ender. Yo he perdido mi casa y no puedo ver a mi hijo. A ella solo le importa que su vida esté completamente arruinada. Le reprocha a Sinan que no haya sabido afrontar la situación y incluso le dice que Alit se quedó corto enviando a unos matones a darle una paliza. Hiciste bien en huir de aquí, si eres listo, no se te ocurra volver, le ha advertido Ender. Pero a Sinan no parecen asustarle sus amenazas. ¿Volverá el cirujano a Turquía? ¿Tratará de vengarse de Ender? ¿Y de Alit? Sinan había llamado a Ender para explicarle los verdaderos motivos de su marcha. Alit había mandado unos hombres a su casa para que le pegasen una paliza. Pero a su amante no le importaron sus justificaciones y le advirtió que no volviese a aparecer en su vida. No obstante, el cirujano no iba a quedarse con los brazos cruzados. Él quería volver a su ciudad, continuar con su negocio y vengarse de los que le han hecho daño. Por eso, ha decidido llamar a Ixera. La hija de Alit se sorprende de la llamada de Sinan. Había intentado contactar con él en su clínica pero le habían dicho que ya no trabajaba allí. Tuve problemas económicos, lo tuve que dejar, no sé cuándo volveré, le dice él. No quiere contarle lo que pasó con su padre y su ex madrastra. ¿Por qué no me llamaste? Yo te habría ayudado, le asegura Zera. Sinan le agradece su apoyo y aprovecha para regalarle los oídos. La hija mayor de Alit le pide que vuelva y le garantiza su ayuda. ¿Qué pasará si su padre descubre la estrecha relación que tiene con él? ¿Se enterará Zera de que Sinan y Ender fueron amantes?